Estamos haciendo una transformación académica que se ha iniciado con la renovación de los currículos, con la capacitación docente, con la formación complementaria a la capacitación para ser profesionales en determinadas áreas. Asimismo, quiero señalar que se ha reestructurado el vicerrectorado académico para brindarles un mejor servicio. Tenemos ahora cinco direcciones universitarias. Una de ellas es la de admisión, a través de la cual ustedes hicieron su proceso para poder estar en esta hora como estudiantes universitarios. Tenemos la dirección de formación académica, que se encarga de las matrículas, del ingreso de notas, de emisión de certificados, seguimiento a la función docente que se realiza en cada una de las aulas. También se ha implementado la dirección de desarrollo estudiantil, que permite darles una formación complementaria a través de talleres artísticos, culturales, deportivos, el apoyo psicopedagógico, la bolsa de trabajo. Tenemos la dirección de tecnologías de información y comunicación, que ha permitido que cada una de las asignaturas pueda tener un aula virtual y ustedes puedan interactuar con sus docentes, no solo en el aula, en forma presencial, también a la distancia. Y la dirección de desarrollo docente, que este año hemos realizado capacitaciones diversas a los profesionales para mejorar su capacidad pedagógica y que puedan cumplir la función que se les ha asignado. ¡Gracias! 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 Ahora el alumno va a tener nuevo material de muy buena calidad, material que se enseña también en otras universidades. Creo que la universidad es el espacio, como les digo, ideal para poder discutir, para poder abrir la mente y conocer mucho más respecto a nuestra propia formación. La vigencia de la clase magistral es algo que necesita pensarse, proponerse de una manera que se ofrezca, que no repita errores del pasado y que pueda atender a la demanda de los estudiantes de trabajo. Nosotros esperamos que el alumno realmente encuentre un cambio de actitud en el docente en el momento de socializar toda la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Yo provengo de una zona rural, del Valle de Májes, y tuve que estudiar alejada de mis padres. Sin embargo, creo que es posible lograr las metas con esfuerzo y dedicación. Yo quiero prometerles que si ustedes hacen el esfuerzo, dentro del tiempo esperado, según la carrera, cinco años, seis años o siete años como medicina, van a salir profesionales exitosos que no solamente van a ser buenos en el área profesional, sino también como ciudadanos, como seres humanos. Quiero desearles éxitos en esta tarea que están emprendiendo y que puedan sentirse satisfechos de todos los servicios que esta universidad les brinda.